Con el tema de la vivienda, vamos a ver a Pedro, que se ha comprado una casa de... Vamos a entrar a su casa. ¡Perdone! ¿De cuántos metros dice que es su casa? Hola, estoy muy contento. Me ha tocado en concurso una vivienda de protección oficial. Muchas gracias, ministra, por promocionar estas cosas. La verdad es que nunca pensé que iba a poderme comprar una casa, pero... Llegado a este punto, por 900 euros al mes, estoy más que contento de lo que tengo. ¿Puedo enseñarnos su casa, por favor? Sí, claro, voy a hacer una vista preliminar. ¿La podemos ver desde arriba? La casa es un poco pequeña. A ver, desde arriba. ¡No, no, no! Desde arriba no. Desde arriba que no tiene terraza. A ver, así es verdad. La casa es un poco pequeña, pero oiga, para una persona, para un soltero, está de puta madre. Me falta que vengan a poner mi internet. Creo que no sé de dónde voy a poner el ordenador. ¿Y su perro? El perro vive fuera. El perro vive fuera. ¡Que se pague su casa, cabrón!